señores cómo están muy buen día este es mi primer vídeo aquí en el taller después de del que hice la otra vez hablándoles sobre sobre que estoy ahora ubicado en pie de cuesta es el primer vídeo ya relacionado con con mecánica pues el taller es sencillito es pequeño pero lo suficiente como para trabajar muy cómodo que tengo aquí aquí tengo una kt jet 4 una scooter tenía problemas de bendix disculpen que se me cayó para que el bendix al suelo porque cuando encendió la moto el bendix salió a volar ahí está el bendix de la moto porque se dañó porque no tenía los resortes que empujan estos cilindros si no entienden el funcionamiento del del bendix pues después lo comentaré es algo realmente muy sencillo eso no es como digamos la función de un trinquete entonces tenía varios problemas el bendix el relé de arranque todas esas cosas que ven ahí son dañadas el empaque del bendix de la tapa del bendix este filtro que es una malla bueno el empaque el escape varias cositas eso se solucionó eso se montó ya está por aquí detrás de esto está el bendix ahí está el ventilador y detrás del ventilador el volante volante magnético etcétera se solucionó eso y ahora el problema era que la moto no encendía no daba chispa siquiera el chispómetro usted ya lo conoce por algún vídeo que dice mostrándolo aunque como tal no es un vídeo específico sobre esto creo no lo recuerdo no había chispa entonces lo primero que hice fue revisar aquí en el en el interruptor principal si era que se estaba yendo a masa el cdi si yo estaba si se estaba llevando la el cdi a masa no estaba perfectamente bien entonces procedí a revisar continuidad de cada uno de los cables que llegan aquí al cdi y resulta que el cable que viene el cable ramal que viene de la pulsora de este amarillo el azul amarillo perdón está cortado por en algún lado entonces realizando continuidad de cada uno de esos cables el cable que viene de la pulsora está cortado aquí procedía a puentearlo con un cable nuevo y lo conecte allá y perfectamente bien después de eso fui a darle arranque y ahora ya el relé y arranque no funcionó este que está aquí el nuevo o sea se activaba el relé pero la moto no no había encendido que pasa ahí llegaba o sea el relé si se activaba porque se puenteaban los dos terminales entonces al motor de arranque al positivo motor de arranque le llegaba le llegaba voltaje le llegaba potencia ya pero el motor de arranque no giraba entonces en ese caso que pues limpiar los terminales de la batería no se solucionó y la solución fue utilizar el cable de masa del equipo de soldadura para puentear la batería al chasis de una vez entonces coloque la pinza de esta pinza del cable de masa al chasis y la punta al negativo de la batería de una vez giro el motor de arranque con toda la fuerza entonces qué es lo que hay que hacer en este caso desconectar el cable de masa buscarlo donde está atornillado y limpiarlo a ver si es mugre lo que tiene si no pues proceder a cambiarlo como les digo esto es una kt jet 4 es una scooter creo que es una 125 si no estoy mal y tiene varios varios problemitas tenía varios problemitas está muy muy estropeada porque le han dado muy duro hasta la guaya al freno tuve que quitársela la tuve que cortar porque cuando estuve tratando de darle arranque no sé por cosas de expedientes x cosas sin explicación empezó a quemarse la guaya aquí entonces cuando yo fui a tratar de dar arranque sonó la musiquita entonces era un misterio un secreto me tocó quitar esa guaya y listo una scooter sencillita y bueno vamos a continuar voy a continuar con esto ya está problemas casi solucionados y ahora lo que tengo que hacer es revisar el cable en el ramal el que activa los cables que activan el relé de arranque porque le llega positivo al relé de arranque pero no le llega negativo y estas motos para encender o para que le llegue negativo hay que presionar las maniquetas de freno entonces tengo que revisar ya en el cableado las conexiones y activar esa función para que el relé al relé le llegue masa presionando las maniquetas de freno bueno amigos yo creo que eso es todo ya les estaré hablando de algunas herramientas nuevas que tengo por ahí tengo una ya de impacto muy chévere por ahí ya les estaré comentando y nos estamos viendo pronto un abrazo chao un abrazo chao